Tenemos en la línea a Benjamín Hidalgo. Benjamín Hidalgo, para que lo ubiquen un poco más, es una persona que se encargó, digamos que es el cerebro creativo detrás de toda la imagen de don Vicente Fernández durante muchísimos años. Fue de la mano también de don Raúl Velasco, esta institución también de la televisión mexicana, quien se encargó de catapultar y de vivir en carne propia todos y cada uno de los éxitos de don Vicente, desde prácticamente su creación hasta la consolidación. Y le agradecemos mucho a Benjamín que nos haya tomado la llamada. Muy buenos días. Qué triste noticia, caray, con la que nos estamos despertando el día de hoy. Total, totalmente. Muy triste, Benjamín. Muy, muy triste. Y, bueno, pues, recordar al señor don Vicente Fernández es un orgullo y es una tristeza y es una alegría. Son contrastes de los que sentimos los seres humanos cuando hemos pasado por tantas cosas, ¿no? Tan alegres, tan... Fue un gran ser humano, un gran profesional. Me tocó hacer, puse la Plaza de Toros, México, que no estaba llena a las tres de la tarde y en media hora se llenó y me decía, ¿qué vamos a hacer? Pues, pues, no vamos a hacer más que hacer lo que tengamos que hacer, tú cantar y yo dirigir. Pero, bueno, pues, qué satisfacción haber trabajado con él. Una de las cosas que me impactó mucho a través de la vida, de tratarlo a tantos años, desde mi primera vez que carabé con él en Guanajuato, en la Hacienda de la Barrera. Me dijo, oiga, voy a hacer esta canción en la Hacienda, ¿no? Si vamos a terminar ya escogidas por acá, nos hablábamos de usted en ese momento. Ahí rompió, oiga, lo mejor vamos a hablarnos de tú, ¿sí? Sí. Dijo, mira, ¿qué te parece si yo me siento? ¿Qué me parece que está bien? O sea, empezamos a compartir, ¿no? Y de repente empieza a llorar y cuando termina el musical, le dije, oye, tú nunca me dijiste que ibas a hacer tus lágrimas a la hora que yo metí a otra cámara de un close-up. Se atacaba de risa. Pero sí, era un gran profesional, definitivamente. Y un día paso yo al rancho, andaba en Guadalajara y lo paso a ver en diciembre. Y cuál va siendo mi sorpresa, que el estacionamiento en la casa dentro del rancho. Yo creo que cabía, no quiero exagerar, pero entre ocho y nueve coches. Estaba, no había ningún coche. Estaba lleno de cajas, de juguetes, de ropa, de todo esto. Dije, ¿y esto qué? ¿Estás bien? ¿Ya tienes un negocio? Me dijo, no, hombre. ¿Sabes qué? En diciembre, en los primeros días, me voy a repartir esto a los pueblitos alrededor. Dije, oye, qué buena onda. Dije, vamos a hacer un reportaje, ¿no? Dije, estás loco. ¿Qué reportaje? ¿Qué me importa? Esto es, tú porque estás aquí de chismoso conmigo, ya te enteraste, pero no. Pero no. Y entonces, quiero decir que con esto, era un gran ser humano, porque tenía un corazón para, no para la gente normal o la gente que no tenía, sino para cualquier gente que tenía o no tenía, ¿eh? La verdad. La verdad, este... ¿Cómo era trabajar con él, Jamin? ¿Era puntual? ¿Llegaba antes a la hora que tenía que llegar? Perfeccionista. Era tan puntual que yo le decía, oye, a ver, escogemos las ocasiones. Íbamos al previo en el rancho, ¿no? Y aquí, no, esto ya lo hicimos, no, esto así. Entonces, empezaba la grabación por si era las de día y terminamos a las dos, tres de la mañana, ya de noche con iluminados. Le decía, a ver, mientras tú te vas a cambiar y a descansar, nos vemos en dos horas para que monten iluminación, bla, 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 y la cascada desde el río. Llegaba como a las 20 minutos. Le dije, oye, le dije, no empiezo a darme lata, le dije, empiezo para aquí, lo otro, tranquilo, todavía no terminamos. Me dijo, no, así soy yo y así era. No puntual. Súper puntual no se pasaba de puntual. Don Benjamín, de todas esas virtudes que evidentemente se resaltan, ¿cuál ha sido como que la más preponderante, la más significativa y esa virtud que lo caracteriza y lo resalta de todos los artistas? Ver por la gente y la humildad, la verdad. Porque no debemos de olvidar que, como lo he comentado yo a través de los años, de tantos años en Televisa, de que la gente que está delante y la gente que estuvimos hasta atrás, a veces el ego nos pierde. Entonces, Vicente, la verdad era, en una ocasión, por ejemplo, le ofrecieron hacer novelas. Y dijo, sí, yo nada más pido una condición, que yo me permita participar en la producción. Entonces, no se le permite hoy, pues, ni que hizo la novela. Sí. Oye, oye, Vicente, decía que un mexicano era México, fue un concierto importante, emblemático. Pero además creo que les llovió esa tarde, ¿no? Sí, y toda la semana. Toda la semana, la verdad, en el montaje y todo. Yo me acuerdo que tenían zapatos muy bonitos y durante tres días, para empapastos, le dije, ¿sabes qué? ¿Qué ha hecho esto perder mis zapatos? Todo el día he estado aquí. Y se reía, se atacaba de risa, ¿no? Porque además apoyó mucho el gobierno del DEF en ese momento, ¿eh? Sí. Llegó la esposa del presidente en ese momento también a ver el concierto. Y era la oportunidad de tener cerca a don Vicente Fernández, ¿no? Totalmente. Y la verdad fue un llenazo sensacional, sensacional, la verdad. Don Benjamín, habla Chito Villegas, muy buenos días. Primero que nada, darles las gracias por este enlace. Y por último, preguntarle, ¿cuál es la canción favorita del maestro Vicente Fernández? Uff, guau. La que cantaba con, cantaba con Alejandro, eso de, de tanto. Perdóname. Sí, me olvidé de, me olvidé de vivir. Esa era una, y luego la otra que hizo éxito, que fue muy polémica también, que la cantaba don Antonio Olvidar, este, el rey, ¿no? Sí. Pues sí, sí, seguirá siendo el rey, Don Benjamín. Le agradezco mucho, le agradecemos mucho que nos hayas hecho el favor de tomarnos la llamada. Con mucho gusto. De compartirnos. Con mucho gusto y con mucho, con mucho gusto. Me dio gusto. Muchas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, buen día. Ahorita que preguntaban, muchas gracias, Don Benjamín, ¿no? De la canción favorita. Qué complicada pregunta para cualquiera, ¿no? Él en algún momento refirió esta canción de Volver, Volver, por ser, pues quizás la que le daba este pase internacional, pero bueno, todas tienen su sentido particular. Gracias, Don Benjamín. Gracias, Don Benjamín. Nosotros tenemos mucho más de Vicente Fernández. Mandamax ha suspendido su, ha enfocado prácticamente todas sus transmisiones para llevarle a usted todos los recuerdos y todo lo que podamos hurgar en el cajón de los sentimientos de la mano de Don Vicente Fernández, que desafortunadamente falleció hoy por la mañana en Guadalajara, Jalisco.